¿Quieres comenzar un canal en YouTube pero aún no sabes qué cámara comprarte? Hoy haremos el pequeño revisado del setup que yo me compré por alrededor de 200 dólares que consiste en el micrófono, la cámara y el trípode y que si ustedes están interesados en este producto voy a dejarles aquí debajo el link en la cajita de descripción para que ustedes vayan, lo chequen y a ver si se animan a comprarlo realmente mando una imagen muy buena por 200 dólares todo esto completo creo que es una ganga aparte que hacen envíos a todos los países del mundo así que si quieres saber un poco más de la resolución y la calidad de audio y video que nos bota este pequeño equipito, acompáñenme en este video Bueno aquí estamos esperando cómo es que graba el audio la cámara Firefly sin el micrófono y en exteriores aquí va a salir un poco opacado ya que la luz está dando de atrás y esto va a hacer que no se me note mucho también estamos aquí con la compañera de mi pata Jimmy que está ofrecido aquí acompañándonos en este video le da un poco de roche de aparecer así tiene la carita de bombito es normal, no piensen que está en otra nota y ahora estamos probando cómo graba sonido con el micrófono propio de la marca Firefly que también compré juntos con la cámara para grabar videos y para tener un mejor audio yo sé que si se puede notar la diferencia ya que este micrófono graba en estéreo y cuando está sin este graba también en estéreo pero como este se encuentra dentro de la cámara no puede captar muy bien el sonido del exterior así que siempre es mejor comprarse un micrófono externo más aún si vas a estar grabando en exteriores porque si no como hay mucha bulla de los carros, de la gente o de otras cosas no se te puede oír muy bien y bueno al mismo tiempo como aprovechar este review les voy a mostrar algunas partes de la ciudad donde vivo justamente ahorita nos encontramos en el barrio Huayco y más adelante nos van así por el centro ya que este se puede decir que es propio de la ciudad pero es una comunidad que tiene otras reglas, otras tradiciones y otro tipo de cultura y al mismo tiempo de manera de vivir así que aprovechando que estamos aquí vamos a sacar algunas tomas con la cámara vamos a tomar fotos, vamos a grabar videos alguna cámara lenta algunos videos cinematográficos para ver cuánto le podemos sacar aprovecho a esta cámara y ver si así nos conviene o no comprarnos para hacer videos honestamente es bien bonito vivir aquí ya que aquí los niños si pueden jugar tranquilo como se puede apreciar ahí pueden jugar sin ninguna preocupación de que les puede pasar algo o si que alguien les vaya a raptar, secuestrar o algo así y es lo más chévere honestamente de vivir acá pero hoy no quiero hacer un video profundo de cómo es este sitio o sea donde vivo porque se lo dejaré para un próximo video que lo quiero hacer muy especial con tomas aéreas con drones y otro tipo de cosas que aún no tengo pero el día que lo haga les aseguro que va a ser de la puta madre ahí nos encontramos más o menos una distancia de 50 centímetros o medio metro y así es como graba el micrófono a esta distancia a ver vamos a pedir a mi pata que se aleje un poco más más o menos a un metro y así nos encontramos a un metro y así es como graba el sonido cuando está con el micrófono ahora vamos a hacer la misma prueba pero sin el micrófono conectado ya ahora nos encontramos grabando también a 50 centímetros pero sin el micrófono ahora vamos a alejarnos un poco más y así sería más o menos a un metro como graba sin el micrófono externo incluido para que se den cuenta creo que cuando está sin el micrófono abarca muchos sonidos que a veces no son deseados por el video pero por eso es que yo decidí comprar este micrófono vamos a ir ahorita a un lugar donde se hace un poco de bulla donde está tocando música típica para ver cómo es que graba cuando está en sonido, está envolvente así que vamos esta cámara puede sacar fotos en 16 megapíxeles de ahí también va a ascender a 12, 8 y 5 pero el problema cuando se saca en 16 megapíxeles es que la imagen lo saca como cuadrada no le saca en un formato 16, 9 si no me equivoco lo saca en un formato que no estoy seguro pero lo voy a poner aquí por arriba y cuando la tomas en 18 megapíxeles ahí si sale en el formato que normalmente se ve en el video como este que es así como alargado un poco horizontal y bueno vamos a seguir ahora vamos a irnos por arriba de donde se tiene una mejor vista de toda la ciudad y ver qué tal graba por ahí y así ustedes pueden ir apreciando la calidad si hay algo que nos faltaba antes de terminar el vlog es hacer una cámara lenta así que lo vamos a hacer ahora para que tengan en cuenta como graba a 1080 a 120 frames si no me equivoco y bueno ahorita haremos el test y ya está y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy sé que esto no ha sido un vídeo blog ya que el canal principalmente de vídeo blogs pero este sea el segundo review que hago lo que pasa es que tengo clases me faltan como tres semanas para tener la universidad termino estas tres semanas voy a disponer de mucho tiempo para hacer muchos vídeos sobre viajes y otras cosas que ya tengo muy bien planeado no se olviden que si les gustó el vídeo dejarme un buen like suscribirse seguirme en mis redes sociales en facebook twitter instagram especialmente instagram ya que ahí es donde paro más activo subo vídeos y fotos casi diario y bueno conmigo será hasta el próximo vídeo no se olviden de siempre tener buenas vibras y chao y